Una mujer se ha perdido Conocer el delirio y el polvo Se ha perdido esta bella locura Su breve cintura debajo de mí Se ha perdido mi forma de amar Se ha perdido mi huella en su mar Veo una luz que vacila Y promete dejarnos a oscura Veo un perro ladrando a la luna Con otra figura que recuerda a mí Veo más, veo que no me dio Veo más, veo que se perdió La cobardía es asunto De los hombres no de los amantes Los amores cobardes no llevan amor En mi historia se quedan allí Y el recuerdo los puede salvar Y el mejor orador conjugal Una mujer innombrable Huye como una gaviota Y yo rápido seco mis botas Me hacemos una nota Me apagó el reloj que me tenga Cuidado el amor Que le puedo cantar su canción Una mujer con sombra Como un cuadro del viejo chagal Corrumpiéndose al centro del miedo Y yo que no soy bueno Me puse a llorar Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morí Pero entonces lloraba por mí Y ahora lloro por verla morí Yeah Yeah